Barley Y te miro Y te lo digo a los gritos Te rías y me tomas como un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y no sabes cuánto te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, esperar un suspiro Una señal del vestigino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí de la vida ¿Quién le echa más cada día? Porque estoy a solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, esperar un suspiro Una señal del vestigino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido No me doy por vencido Esto sigue y sigue Barlín Barlín Oye princesa Este silencio Escogé demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Pase lo que pase Seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, esperar un suspiro Una señal del vestigino No me canso No me canso, no me rindo No me doy por vencido Mira como se lo goza el DJ Que no se da por vencido Toma Con mi cachamba Que siga el swing